¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir al almacén secreto para practicar ese pájaro de fuego Que tiene toda la pinta de que es una técnica que va a prender Nazan Tiene toda la pinta de que es una técnica que va a prender Nazan Malo o bueno No sé Nazan es, en teoría, defensa, aunque después no tiene... Bueno, sí, sí que tiene técnica defensiva Pero es más medio, es más regateador, es un jugador de banda Pero bueno, no pasa nada ¿Va a prender la Nazan? Pues la prenderá Nazan ¿Qué ya ocurría? Pues que en el partido contra el Shuriken Tendría que poner a Nazan de delantero para que haga pájaro de fuego Esto es así Pero bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es ir al almacén secreto A ver que nos tienen preparado Yo casi habéis perfeccionado el pájaro de fuego Así que hoy os haremos un ejercicio especial ¿Un ejercicio especial? ¡Yes! Nos vamos a enfrentar a Lidazuma Eleven Uh, ahí están todos, ¿eh? ¡Ah! Lidazuma Eleven Lo habéis hecho muy bien, mocosos Hoy jugaréis un partido amistoso contra Lidazuma Eleven Llevábamos 40 años sin jugar un partido Jeje, qué emoción Estas técnicas se quedarán grabadas en vuestra memoria ¡Cómo mola! Por fin podríamos jugar un partido contra los veteranos en Lidazuma Eleven Jeje, ahora no nos pongáis a llorar de miedo, ¿eh? ¡Preparados! ¡Chicos! Sabía yo, sabía yo que venía esto ¡Saca el lápiz! Sácalo, sácalo El ratón ¡Almacén secreto! Vale, nos vamos a enfrentar a Lidazuma Eleven Atentos al espectáculo que somos capaces de ofrecer los veteranos en Lidazuma Eleven Increíble, con solo estas paradas nutro la energía que transmiten los antiguos en Lidazuma Eleven Vamos, aquí me tenéis Uff, Raimon vs. Veterano A ver cómo lo hacemos, ¿eh? ¡Chicos! Esta es la nueva formación Táctica pirámide Dos defensas, tres medios, cinco delanteros ¿Por qué? Porque es que no defiendo prácticamente Es que no tengo que defender prácticamente Entre las técnicas defensivas que tiene los de arriba Y los del medio Es que no llegan a la defensa No necesitamos cuatro defensas, ni tres Con dos nos basta Así que con esto vamos a jugar, chicos He metido a Shadow de atacante Y he quitado a Steve ¿Por qué? Pues bueno, porque Steve tampoco tiene ninguna técnica defensiva Puesto al pivot y lo he adelantado al centro del campo Que tiene ahí técnica de regate y tal Y... Bueno, pues tenemos aquí a Timmy y a Sam Pero ya os digo que es que Estos tres es que apenas han intervenido En los dos partidos que he jugado ahora El último lo he ganado 8-0 Para que os sacáis una idea Vale, pues nada Estamos listos Sí, 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 sí Estamos listos Estamos listos No voy a hacer ningún cambio Vamos a enfrentarnos A los veteranos con Gilman en la portería Butler, Hirtown, Island Suite en defensa Nathaniel, Suffol, Taylor, Gladstone Y arriba Barista y Builder No tienen suplentes, ¿no? Ah, sí, sí que tienen Hostias, estos no los conozco Esto no los conocía de nada No los conocía de nada Bueno, el pájaro de fuego, ¿quién me lo lleva? Hostia, Joseph tiene el trampolín relámpago Y tiro fantasma Y Builder tiene el tornado de fuego Vale, y aparte del tornado de fuego ¿No tienen el pájaro de fuego? Parece que no tienen el pájaro de fuego Azul es defensa, pero tiene el remate de dragón Ah, vale, que el pájaro de fuego lo tiene Hirtown Ah, vale Eso estaba mirando Gilman tiene el malo celestial y el despeje explosivo Despeje explosivo también Eso no tiene que tener marca en la serie Pero aquí no lo he aprendido Y yo no he encontrado ningún cuaderno para enseñárselo Bueno, pues nada, os salió Deberíamos ganar de sobra Vale, mirad, mirad, mirad Todos arriba, todos arriba Todos arriba Todos arriba Todos arriba Venga, Gilman Aquí viene el primero, Gilman Tornado dragón O sea, tienen un montón de puntos, eh Mirad puntos de esfuerzo y puntos de técnica que tiene Gilman Bastantes, eh Yo creo que no lo paras A ver No lo paras, eh Manos celestial No lo paras No, no lo paras Ahí está primero Perfecto Tornado dragón Ahí está Bueno, pues hemos empezado muy bien, ¿no? Tornado dragón, sí, para iniciar Perfecto Esto es súper interesante Este es el Raymon que quiero ver Sí, sí Pues es el primero que acaba de empezar esto, eh Tío, es que podemos hacer una de paredes Y una de combinaciones con cinco delanteros Increíble Increíble Vamos a hacerse Vamos para arriba Vamos al Sado Sado va a llegar, eh Sado va a llegar Kevin sube Kevin sube Eh, vale Me he quedado ya 100 puntos para el Tornado Dragón Mira, le falta un punto de técnica a Kevin Para poder hacer dos Tornados Dragón ¿Va a parar Hillman esto? No lo sé No, no, no lo para, no lo para Madre mía, Kevin, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Kevin? A ver si me gusta Claro que sí Vale Perfecto Oh, qué buena Sí, sí Ha estado bastante bien Yo pensaba que aquí ya íbamos a practicar el Pajar de Fuego Con Nathan Vale Uf Va a sentar regatear pero me da a mí que aquí Aquí no Aquí Sado Vamos a perderla Eh... ¿Recuperaremos con Kevin? No No, no recuperaremos Eh, no pasa nada No pasa nada Tenemos aquí jugadores para recuperar O no O no porque nos regatean Cuidado, eh Cuidado que empiezan a acercarse a portería Y Bobby también ha subido ahí a defender Hostias Ya, claro Esto es lo que pasa cuando Están todos arriba ¿Activa en fase de furor? ¡No! El gol Hostia, la mano mágica paraba esto de sobra Eh... Hostia, le he dado ahí porque ahí tenía la mano mágica Pensaba que le había dado las técnicas Que se quedaba guardado de antes No, no Van a marcar No, no, no No, van a marcar porque No me lo estoy tomando casi ni en serio Nada, nada Si estamos abusando Si estamos abusando Esto es una tontería Nada, esto ha sido robo, eh Robo, eh Manos arriba Es que han activado la fase de furor Mientras estaba yo Para darme la mano mágica Me han hecho un lío tremendo Eh... Axel, sube tú Sube tú porque Con Kevin no tenemos ya nada que hacer Pero te vas a comer un super relámpago, Hillman Aquí viene el tercero Qué pena haber encajado, eh Podríamos haberlo hecho sin encajar perfectamente Feje explosivo Mucha de nevo ¿Qué? Coña, ¿no? Bueno, lo he tenido que parar por la fase de furor Si no... A ver qué me estás contando Esto lo vas a caer, eh Me parece que gasté puntos de técnica Pero evidentemente lo va a parar Eh, sí Había pasado, tío Eh... Había pasado Bueno, vamos a perderla ¡Ojo! ¿Os imagináis que pita penalti? Uy, habría estado guapo Habría estado guapo un penalti Axel, recupera así Y salimos No Bueno, se va a acabar aquí la primera parte Nos vamos a ir 2 a 1 Porque ha parado Hillman el super relámpago Todavía sigo flipando No ha parado un remate de la un Y se ha parado el super relámpago Increíble Pero ya está, con esto se ha acabado la primera parte 2 a 1 Venga, hasta luego Fin de la primera parte Vale Esto lo vamos a agarrar Muy bien, os quiero así hasta el final ¡Oh, oh, oh! Apuntan maneras, chicos Apuntamos, apuntamos maneras a Hillman La fase de furor se acaba o qué Hombre, ya era hora Vale Recuperamos Axel Venga Hasta luego Vamos para arriba Sí, venga Sí, venga Estoy de coña, tú Me están grabando, eh A mí me están grabando Vamos para arriba Vamos para arriba No No, 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 no Quito Vale No me vuelvas a evitar falta, eh He sido robo limpio Robo limpio Robo legal Vamos, vamos, vamos ¿Dónde va Max? Se ha escorado un poco Pero bueno, vamos a tirar 28 puntos de técnica Yo creo que le da Sí, le da para una mano celestial Pero no sé si lo parará El despacio explosivo no sé cuánto basta Mano celestial Es gol, Max No, no es gol No es gol Pero se ha quedado sin puntos Vamos, Max Vámonos Nada Nos va a superar Mira, Axel ¿Nazan? Sí, sí, sí Nathan Roar Nathan Roar Vamos arriba ¿Dónde está Axel? Axel Arriba Muy arriba Axel Vale Vámonos, Nathan Uf Parecía que se metía aquí bien por medio Pero no Al final no lo he hecho Y Y vamos a tener que tirar un A ver ¿Puedo activar la fase de furor yo desde aquí? ¿Cómo me han hecho antes? Ah, sí Sí que puedo Parame ahora el superelámpago, Gilman Aquí te espero Páramelo ahora Venga, páramelo ahora el superelámpago Páramelo, páramelo ahora, páramelo ahora, Gilman Páramelo Venga A tu casa 3 a 1 Marcó Axel Blaze Podría hacer cambios, ¿eh? Empezar a mover delantero Sacar alguno del banquillo Porque Kevin no tiene ya puntos Y a Axel le queda poco Pero mira Yo sé que a esto está ganado Esto está ganado Y a Gilman no le quedan puntos Así que lo mismo le colamos una vaselina Y ya Lo colamos No, quieto, quieto, quieto Ya Ya ves Kevin No hay falta, no hay falta, no hay falta No hay falta Sí, sí hay falta Sí hay falta Con la envía siempre hay falta Un ozan Vámonos Vámonos, un ozan Pum Corte giratorio Nuestra Ojo que salimos Ojo que salimos Que viene Kevin Que viene Kevin Que viene Kevin Que viene Kevin Mierda Pues zigzag chispeante Iba a hacerle una vaselina a Gilman De hecho Voy a hacerle una vaselina a Gilman Vámonos Gilman Gilman Vamos a comer, ¿eh? Gilman Para esta Para esta, para esta Venga, señores 4-1 4-1 Y vamos a por el quinto Vamos a por el quinto Yo ya quiero el quinto Yo ya quiero humillar Por eso es con lo que nos han metido antes Vamos, vamos, vamos ¿Recuperar a Kevin? Vamos a confiar en que sí Dos para arriba Vamos a confiar en que recupera Y no hay falta No, pues sí hay falta Siempre hay falta Siempre hay falta Tú Siempre hay falta Tú Tú, 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 ¿eh? Ojo Ojo Uy, 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 uy Uy Uy, chicos Uy, chicos Uy, chicos Que viene Kevin, ¿eh? Uy, chicos Que viene Kevin Que viene Kevin La vaselina Buscando palo largo Y se lo va a comer otra vez Gilman Chicos Chicos La vaselina Están bastante rotas en este juego Las vaselinas están muy rotas en este juego Vale, pero está Que nos quedamos sin puntos Pues Vaselina, Vaselina Y... Adiós Adiós, adiós Gilman ¿Cuántos ha metido Kevin? Kevin ha metido cuatro goles Diría que Kevin ha metido cuatro goles Y ahora Excel Vamos Vamos, Nafal Ojo, Sato El centro de área Qué jugada, señores Qué jugada, señores y señores Kevin de cabeza Que viene a hacer el sexto Ojo, Kevin de cabeza La última de partido Viene a hacer el sexto Kevin Dragonfly Madre mía, Kevin, por favor Qué espectáculo, ¿no? Qué espectáculo, ¿no? Qué espectáculo, Kevin, ¿no? Cinco goles Por favor Por favor, señores Por favor En esto consiste el fútbol Sí, pues en esto consiste el fútbol Bueno, ya está Calentitos para casa Los vegetarios calentitos para casa Viene el patio Fútbol, señores Fútbol Fútbol champán ¡Hurra! Hemos ganado ¿Os habéis ganado? Se nota que estáis mejorando Bueno, os hemos ganado y os hemos metido seis No está mal, ¿eh? Steve aprende ciclón Creo que el ciclón es una técnica defensiva Ya era hora, Steve Ya era hora Ya era hora Increíble Linazuma, el V-11 es muy fuerte Bien, pues ahora nos estamos contriendo bastante, ¿sabes? Si tuviese 40 años menos Me movería con mucha más soltura Entraremos con vosotros hasta que subáis aún más de nivel Eso es lo que el entrenador Iván se hacía con nosotros hace años Bien Por ahora ya es suficiente Solo queda el final Cuando estés preparado, avísame ¿Para qué? Para dominar el pájaro de fuego, ¿no? Sí, estoy preparado, no sé Es que no sé qué va a hacer Qué va a ser ahora No va a ser la hora de la prueba final ¿Estás listo? Sí Os hemos ayudado a mejorar todas vuestras habilidades Como veréis el partido de mañana os vais a entrenar ¿Queréis más? Nosotros ya tenemos una edad No nos pilláis imposible Cállate Uy Qué recuerdos ¡Que voy! Os machacaremos a conciencia Vale Nuestros rivales ya capaces de usar la misma técnica No vamos a perder contra ellos Cuando estéis preparados Os ir a la estación, ¿vale? Pues chicos Y Nazuma Eleven hoy Y... Y el Shuriken, ¿eh? Vale Y... Y el pájaro de fuego, ¿qué? Ah, vale, vale Lo tienen ya aquí, Naza Vale, compañero Axel ¿Quién puede hacerlo también? ¿Sam? 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 ¿Puede hacer el trampolín alguien más aparte de ella? ¿Gorila puede hacer el trampolín? Ya lo sabía yo Esto lo sabía yo Voy a poner el gorila, tío Voy a poner el gorila Esto lo puede hacer cualquiera Si de superarapago lo puede hacer cualquiera Creo que no tengo más técnicas de dos, ¿no? Porque el tornado dragón Tiene que ser alguien que conozca el tornado de fuego Creo que Turner, el jugador del brain Tiene tornado de fuego A lo mejor se podría hacer algo allí El remate combinado de Sam es con Steve No tiene sentido porque Steve no juega Vamos a poner a Sam con quién ¿Sam con quién podría encajar? Vamos a ponerlo con Timmy Bueno, lo con Timmy Está en el 11 puesto Al menos Y ahora Steve ha aprendido ciclón 32 Técnica de bloqueo Hombre, habría que comparar a Steve con Timmy, ¿eh? Habría que comparar a Steve con Timmy, ¿eh? Igual no renta ahora más Steve No sé Bueno, lo que sí sé Vamos a curar Eh, bueno, tendría que haber curado la estación Tendría que haber curado la estación Voy a intentar pasar rapidito Voy a intentar pasar rapidito Voy a intentar pasar rapidito Si no mirar, si no mirar, no están 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 Ha colado Si no mirar, no están Si no mirar, no están Buena mierda, ¿eh? ¿En serio? Ah, escapa Escapa Perdemos puntos Bueno, sí, perdemos puntos Lo siento Vámonos Chicos, al partido Partido contra el Shuriken Acabamos de humillar a Inazuma Eleven ¿Humillaremos al Shuriken? Puede ser Puede ser Puede ser, puede ser Puede ser Es así, tío Vale Abuelo Por fin hemos conseguido lo que tanto deseábamos Vamos a jugar el torneo nacional No nos quites el ojo de encima Haremos realidad el sueño que vosotros no lograsteis realizar Ah, ya, partido directamente No sé, aquí ni previa ni nada No, no, no Ni previa ni nada Directos al partido Instituto Shuriken Vale, vamos a tener que usar el Pájaro de fuego seguro Así que voy a poner a Nazan de delantero Que ya está delantero Pero lo voy a centrar más Hoy eliminaré todo el rencor Que he acumulado durante 40 años Por haber perdido contra vosotros Cuidado, abuelo Si te excitan más de la cuenta Te subirá la tensión Después del entrenamiento especial De los veteranos Es imposible que perdamos Vamos a por todas, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí vamos Vamos a ver Suriken Con Nazan Nazan Swift Lo vamos a poner de delantero Ahí está el equipo A ver, Timmy Defensa 33, por ejemplo Rapidez 32 39 de rapidez 36 de defensa Es que tiene Steve más nivel Vamos a poner a Steve Vamos a poner a Steve Sam Super técnicas Remare combinado No está en el campo Pues eso Es lo que voy a hacer Cambiarlo y poner a Steve Vale, bien Nazan No en el centro En el centro vamos a dejar a Kevin Pero Nazan aquí de De segundo delantero Digamos Si, podríamos decir que de segundo delantero Ok, pues Así estamos listos El suriken por su parte Sale con Wood, Crackshot Thunder, Bandit, Hillfort Doth, Hattori, Glitch, Star, Cloud Y Samurai La formación un poquito extraña Mucho delantero Como nosotros Vale, mirad como están distribuidos Muchos jugadores en banda Por dentro Poco Por dentro más bien poco Vale Pues empezamos Chicos Al lío Vamos a ganar el suriken No sé si tendremos la condición De hacer el pájaro de fuego Yo diría que sí Ah No ganamos esta con Axel No pasa nada No pasa nada Acaba de empezar esto Jibody Dale Por favor Que no me pites falta Es que le he pegado Le he pegado una buena Vale, vale, vale Me ha pitado falta Me ha pitado falta Vamos, balón para Max Max, el centro para Nathan Nathan Parece que no es condición Parece que no es condición Para ganar el partido Pero Por si acaso lo hacemos El pájaro de fuego Primera vez que lo vemos De Nathan y Axel Vale, por dentro Ni se molesta En intentar pararlo Ni se molesta Es gol Y tanto que es gol, señores Ahí está el primero del partido Marcao Nathan Swift Con su pájaro de fuego ¿Lo habéis visto? No pasa nada Ánimo Bien, hemos conseguido marcar Con el pájaro de fuego Así que habéis aprendido A realizar el pájaro de fuego Pero el cuaderno secreto Está en nuestras manos Vuestra técnica No es más que una imitación Observad el auténtico Pájaro de fuego Maestro ¿Qué sucede? Ja Es imposible que os salga Lo que se ve es Es una copia falsa Del cuaderno secreto ¿Cómo dices? ¿Es falso? Lo que lo robó El sur y que era Una copia falsa Del cuaderno secreto Eso le pasa por ser malo Malditos desgraciados Aunque no tengamos El pájaro de fuego Nuestras técnica ni Ya son invencibles Adelante discípulos Si el Si el juego No obliga a que ellos lleguen Me da a mí Que no van a llegar a la puerta Vale, voy a gastar Voy a hacer un robo rápido Me queda para hacer Otro pájaro de fuego Si meto fase de furor Si no Pero vaya Que si no es condición Para ganar el partido Un poquito Un poquito forzado Se va a seguir hecho Voy a intentar recuperar Con una segada Vamos Nathan Vamos Nathan Que estudia Vamos Nathan Que estudia Nathan Que estudia Nathan Que lo tenemos Fase de furor Porque si no No nos llega Y ahora si Pájaro de fuego 42 Ahí va Ahí va el pájaro de fuego Señores Ya está Ya está Fútbol Disfruten del fútbol Del Raimond Torbellino Ah, ni de coña ¿No? Nada, nada, nada Sigan 2 a 0 Al Shuriken Querer es poder Querer es poder Como dice Mark Querer es poder Señores Querer es poder Y lo que queda Todavía de partido Pienso vengarme a esto Yo sí Tú inténtalo Tú inténtalo Amigo Tú inténtalo Vamos Shadow Vamos Shadow Nuestra Bien Shadow Lo voy a ir robando Vámonos Vale Espacio para Axel Vamos a tocarlo Con Shadow Pum Qué centro Qué centro de Shadow Para Kevin Que recibe solo Dentro del área Torredo Dragón De Kevin Dragonfly Con Axel Blaze Y esto ya Esto ya es el tercero ¿No? Yo creo que no lo para Yo creo que no lo para Pero me llena Yo creo que no lo para No lo para Es gol Es gol El tercero El tercero Chicos El tercero Fútbol champán Fútbol champán Sigamos Seguimos además En fase de furor Todavía Si vamos rápido Hasta nos da tiempo De hacer otro Si vamos rápido Hasta nos va a dar tiempo De hacer otro Que avanza Shadow Avanza Shadow Busca Axel Se nos acaba la fase de furor Pero lo que nos acaba es Las técnicas Las técnicas nos acaban Los puntos nos acaban Y viene ahora El superrelo empagó Axel Con Mark Otro tiro combinado Han sido todos Tiros combinados Los dos pájaros de fuego Y el tornado dragón de antes Y ahora este superrelo empagó Que también va a ser e-gol 4-0 El portero del Shuriken Se ha quedado sin puntos Nos queda toda la segunda parte Hostias Que calentada No pasa nada Ánimo Ánimo dice Venga ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones del Shuriken? Que yo los vea Que vengan Que vengan los ladrones del Shuriken Muy bien Os quiero así hasta el final Aún nos queda medio partido No os preocupéis Vais a caer en mis técnicas ilusorias Mucha suerte Mark Señor Nitanelli Señor Nitanelli Es terrible ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy viendo el partido? Déjame tranquila No es momento de ver nada Acaban de llamarte al hospital El señor Raimon ¿Cómo? ¿Eh? ¿A dónde va Nelly con tanta prisa? Pese a que el señor Raimon Ha tenido Ha tenido cositas Ha pasado cositas ahí Vale Voy a cambiar algo Bueno Voy a meter a Nazan más en banda Porque ya no me quedan puntos Cambios Sí, a ver Cambios puedo hacer Pero Tampoco te creas Es que Todavía a Kevin A Max A Axel Y a Sato Le quedan puntos Para marcar aquí Los goles que queramos Al suelo Nazan No puede No pasa nada No pasa nada Que se diviertan ellos Divertidos ahora que podéis Vamos Bobby No Bueno Están malgastando La fase de furor No pasa nada Bobby Ataca afilado Uh Esa no me ha gustado Para la fase de furor Tío Es que en fase de furor Se chetan Se chetan aquí Mis amigos Falta Uh Perfecto Porque si no Iba a tener que intervenir mal Están bastante lejos A ver No me extraña Que estén tan lejos Si Estamos con 5 delanteros Si es que estamos Con 5 delanteros ¿Cómo no van a estar lejos En la falta? Pero Mira En un momentito Pum 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 Y desde la frontal Kevin Que va a pegar Con el torneo dragón Y Ojo Ojo Porque Porque si 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 Esto es gol Esto es gol Esto es gol Esto es gol No No sabéis Fuera La manita Señores La manita Oye Axel ha intervenido En los 5 Ya no me refiero A dar asistencia No 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 Es que ha marcado Los 5 Los 5 son goles De Axel Combinados Combinados Pero son goles De Axel Eh Uy Tú ¿Para dónde va a ir? ¿De dónde ha ido? No lo sé Eh No sé por qué Con esta formación Los centrocampistas Se meten atrás Y Los defensas Saltan Saltan a A lo que viene Tivo de llegas Llegas pero no recuperas Niebla venenosa ¿Cuánto pierde con eso? Eh Un poco menos de 20 Vale Mano mágica No sé qué va a hacerme Baja la de fuego ¿Vas a hacerme? Bola de fango La mano mágica Debería parar esto Vale La mano mágica Para esto Fácil Eres bueno Chico Eres bueno Sí No está mal No nos podemos quejar De la habilidad De Mark Ay No había nadie ahí Pues está andándose arriba Se han venido Se han venido Un poquito arriba Bueno Sam Recuperación fácil Y sencilla Con una sandía Al segundo palo Que bueno Al centro de Max Viene Axel Sí nos queda Para hacer un super lámpar Claro que sí Super lámpar Y Chicos Se viene el sexto Si va a puerta Es el sexto Si va a puerta Es el sexto Y efectivamente Es el sexto Vamos a humillar Bueno 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 Estamos humillando Al Shuriken Humillación al Shuriken Señores Humillación al Shuriken Humillación al Shuriken Mira si quieres te hago Te hago ya hasta cambios Debo sacar a Gorila Debo sacar a Blood Eh Saco a Timmy Y ya está Si es que el resto Están bien Me voy a sacar a Chester Vamos a sacar a Chester Vamos a sacar a Chester De Extreme Para nada Así que ya no No da tiempo de nada Pero mira Damos minutos aquí A los chavales ¿No? Damos minutos a los chavales Mira a Gorila como corre Vámonos Vamos para arriba Uf Buen pelotazo pegado a Gorila Pero no No nos ha funcionado muy bien eso Aunque Blood ahora recupera Blood ahora recupera Blood ahora recupera Tiro fantasma Blood ahora recupera Igual hace el séptimo Igual hace el séptimo Igual 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 va a hacer el séptimo Igual va a hacer el séptimo Si 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 Bueno hasta luego Instituto Shuriken Que os vaya bien Que os vaya muy bien Madre mía Ha sido más fácil De lo que he pensado Vamos a dar ánimo Si si ánimo 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 7 a 0 Madre mía Hurra Hemos ganado Que rabia Mira que preste contra estos piltrofillas Después de todo Eres el nieto de David Evans No puede ser Maestro No deis la lata Hemos perdido Aceptando Chicos del Raimo Aunque nos lleve años conseguirlo Tened por seguro que algún día Os ganaremos Yo he viejo más pesado Espero que viva muchos años Yuhu Lo hemos conseguido Hemos ganado un partido De torneo nacional Mark Escucha Ha ocurrido algo terrible Silvia ¿De qué se trata? Pues el director acaba de llamar Se ve que el presidente de la junta Ha sufrido un accidente grave Y está en el hospital ¿Qué? Si Si, si, si ¿Alguien aprende algo? No Pues nada Uuuu ¿Cómo se cae? El accidente del presidente de la junta Tuvo lugar en las obras Del nuevo campo de fútbol Nos dijeron que estaba gravemente herido Y que se lo habían llevado del hospital Y luego una vez De celebrar la victoria Nos fuimos corriendo a verle Dos días después El presidente de la junta Todavía seguía en coma El presidente de la junta No ha despertado Seguro que en ello Lo está pasando mal Hemos ganado un partido De torneo nacional Pero ni siquiera estamos A mor para celebrarlo ¡Animaos chicos! Seguro que el presidente Se pone bien pronto Ah, casi se me olvida Hoy los rollos Tenía partido Bueno, que ya está claro Que ganarán todos los partidos Y que llegaran a la final Por cierto El entrenador Ha ido a preguntar el resultado Uh Ah, entrenador ¿Cómo le ha ido a la royal? ¿Qué ocurre, entrenador? Ha perdido ¿Eh? A pesar de que no es partido de octavos La royal ha perdido de goleada No 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 El Zeus. ¿Cómo? No puede ser. Han perdido 0-10 contra un equipo llamado Zeus. Además han tenido que llevar a todos los jugadores del arroyo al hospital. ¡Chu! Primero el extraño accidente del presidente de la junta. Y ahora la arrepentida aparición del equipo Zeus. ¿Qué está pasando en nuestras espaldas? Pasan cositas, chicos. Pasan cositas. Bueno, vamos a dejar... Lo vamos a dejar... Todavía no vamos a esperar que... Porque ahora supongo que nos pondrá episodio, no sé qué. Ah, uh, uh, ah. ¿Qué pasó? Ah, 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 ah. Jo, ho, ho. No sé si ya se ven desaparecer. Ah, Mark. Despierta, ya he empezado la clase. Solo era un sueño, menos mal. ¿Cómo que menos mal? Jugarás bien en fútbol, pero para probar hay que estudiar. Aunque solo fuese un sueño, parecía tan real. Me pregunto qué significará. Ay, buena pregunta, Mark. Qué buena pregunta. Episodio 8. A demoler la muralla infinita. Ese es el objetivo. Y con un nuevo fichaje en la plantilla. Lo veremos. Eva, ¿qué te pasa? Parecía que tenías una pesadilla. Parecía cansada, Silvia. ¿Estás bien? Anoche no dormí muy bien después de lo que pasó en la roya. Estoy preocupada. El señor Raimond tampoco ha abierto todos los ojos. Silvia, no pongo a esa cara. Seguro que el próximo partido también lo ganamos. Eso alegrará el señor Raimond cuando se despierte, ¿no crees? Ya, supongo que sí. Mark, ¿cuánto me tienes que entrenarte mucho? Eh, llegáis tarde al entrenamiento. Oh, mejor vamos ya, Mark. Iremos, iremos, Axel, tranquilo. Se ha desbloqueado una ruta de contactos. Ok. Axel Blaze te acompañará. Y alguien más, y alguien más, aparte de Axel, nos acompañará. Chicos, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao. Game over. Yeah. ¡Suscríbete al canal!